La empresa Sillas SL, dedicada a la producción de sillas artesanales, produce en el mes de enero, lo mismo, estás de tu tablita, enero, producción, 450 sillas, siendo su plantilla de 15 trabajadores. Siempre es lo mismo, no es nada. En el mes de febrero, 3 trabajadores serían de baja por gripe, o sea que tenemos en febrero, tenemos 12 trabajadores. Y la producción de la empresa fue de 390 sillas. Y te piden la productividad de la empresa en enero y febrero y el cambio de productividad, lo mismo. Productividad de enero sería 450 sillas entre 15 trabajadores que hay, aquí no te dan las horas, así que no se puede hacer por horas, solo se puede hacer por trabajadores. 450 entre 15, 30. 30 sillas hace cada trabajador, ¿vale? Si pones la unidad tampoco hace daño. Sillas por trabajador. Y en febrero, pues me pasa a mí que va a bajar. 390 entre 12. Esto da 32,5. Anda, pues no, pues ha subido. Claro, si se han dado 3 de baja, los otros se tienen que espabilar. ¿Sí o no? ¿Tú cómo lo ves? Y el índice de cambio de la productividad sería lo de febrero, la diferencia, partido lo de enero. Esto da 0,083, que el porcentaje sería un 8,3% de subida, más. Esto da 0,083, que el porcentaje sería lo de febrero. Esto da 0,083, que el porcentaje sería lo de febrero. Esto da 0,083, que el porcentaje sería lo de febrero. Esto da 0,083, que el porcentaje sería lo de febrero.